Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar, tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el...